¡Hola amigas y amigos del canal Partido de Con Ricardo! Vamos a ver ecuaciones logarítmicas. Te cuento que en el canal hay una lista de reproducción que se llama ecuaciones logarítmicas. Al final del video te dejo la placa para que hagas clic y despliegues los cientos de ejemplos que hay. Vamos a mandarle un saludo enorme a Toby, un amigo del canal. Amigo, porque, siempre lo digo en los videos, los amigos son estos que nos proveen ejercicios reales, de esos que te toman en la escuela, bueno, en fin, los que vos necesitas saber. Gente linda, en primer lugar, un consejito para saber resolver ecuaciones logarítmicas. No podés no saber. Mirá, esto no podés no saberlo. La definición del logaritmo. El logaritmo de un número A en base B es igual a C. ¿Sabés qué significa? ¿Sabés qué significa el resultado de un logaritmo? ¿Sabés qué es? Un exponente. Es el exponente al que elevás la base, la base elevado al resultado, que da lo que llamamos argumento. O sea, el resultado es el exponente al que elevás la base para que te dé el argumento. Otra cosa que tenés que saber también, sí o sí, es que si vos tenés el logaritmo de A en base B y la A está elevada a un número, cualquiera, acá lo llamo, esta K la podés sacar afuera del logaritmo multiplicando. Así de fácil. Si es necesario ingresar este número adentro del logaritmo, entra como exponente del argumento. Si es necesario sacarlo, lo sacas. Otra cosa que sí o sí hay que saber es que si tenés logaritmo de A más logaritmo de B. En la misma base los dos, en base C. Es una suma de dos logaritmos en la misma base. Eso lo podés escribir como un único logaritmo, también en la misma base, ¿no? En la base C, de la multiplicación de A por B. Pero si tuvieras una resta, logaritmo de A menos logaritmo de B, ambos en la misma base, la tendencia en la misma base, esto lo podés escribir como un único logaritmo en la misma base de la división de A y B. Gente linda, otra cosa que también hay que saber es que cuando hablamos de un logaritmo, de un argumento, ese argumento tiene que ser siempre un número positivo. No puede ser cero, no puede ser negativo. O sea, no existen logaritmos ni de cero ni de números negativos. Solamente existen logaritmos de números positivos. Empezamos con la primera. Servida al plato está. ¿Por qué? Porque de un miembro tenés un único logaritmo, del otro lado un número, ya está. Estamos acá, gente linda. Estamos acá. O sea, el logaritmo en base a un tercio de 2x menos 5 da cero. ¿Qué es esto? El resultado del logaritmo. O sea, ¿qué es? Es el exponente al que elevas la base para que dé el argumento. La base es un tercio. La elevo al resultado, que es cero, y esto me tiene que dar el argumento, que es 2x menos 5. Un tercio, como cualquier número que eleves a la cero, te da uno. Bueno, este 5 que estás restando, pasalo sumando. Y te queda así. Hacés la suma. 5 más 1, 6. Este 2 multiplica la x. Pasalo dividiendo. Y nos queda que x es 3. Gente linda, siempre que calcules, trata de ver que ese resultado sea válido. Si x vale 3, acá te queda. 3 por 2, 6. 6 restado 5, 1. Y está bien, porque 1 es un número positivo. No te puede quedar como resultado. Viste que vos calculás x, ¿no? Está bien, listo. Ya calculaste x. Fíjate que cuando lo reemplaces en los logaritmos, no te dé ni negativo ni cero, porque no existe el logaritmo ni de números negativos, ni tampoco de cero. Pero no nos vamos a quedar con esto, ¿no? Toby, vamos por más. Vamos por más. Bueno. A ver, gente linda. Vamos a hacer logaritmo en base 3. Logaritmo en la base 3. A ver, que se me fue la imagen. Acá te tengo, Toby, de nuevo. Ahí estamos. Logaritmo en base 3 de 1 sobre x. Logaritmo en base 3 de 1 sobre x. Igual a 6 menos 2 logaritmo en la base 3 también de x. Bueno, a ver. ¿Listo? Es logaritmo en base 3 de 1 sobre x. Igual a 6 menos 2 logaritmo en base 3 de x. Primera recomendación. Agrupemos el logaritmo en un solo miembro a los que no tienen logaritmo en el otro. O sea, que este lo dejo donde está. Y a este que está restando lo mando sumando. Logaritmo en base 3. Perdón, a mí me gusta ponerlo entre paréntesis y pongo entre paréntesis. Igual a 6. Gente, coloqué en un mismo miembro todos los que tienen logaritmo. Ahora, hay una suma, como podrás ver. Y para la suma hay una propiedad. Lo único que para poder usar esta propiedad de la multiplicación de argumentos te molesta este 2. Porque en la suma no hay nada. En la suma hay dos logaritmos. Este 2 va a tener que entrar adentro del logaritmo. ¿Y cómo entra? Ya te lo había dicho. Esta acá la podés ingresar como exponente. O sea, que nos queda así. Logaritmo en la base 3 de 1 sobre x más logaritmo en la base 3 de x al cuadrado. ¿Ves? El 2 que multiplicaba el logaritmo ingresó dentro del logaritmo como un exponente. Ahora sí, ahora sí. Suma de dos logaritmos en la misma base es un solo logaritmo en esa base de la multiplicación de los argumentos. 1 sobre x por x al cuadrado. Y todo esto da 6. Gente linda, acá x al cuadrado por 1 es x al cuadrado. Y dividido x es la división de potencia de igual base. O sea, vos colocás la misma base y restás los exponentes. 2 menos 1. Este es exponente 1. Este es exponente 2. 2 menos 1 te da 1. O sea, x a la 1, nada. Es x. No hace falta poner el 1. Bueno, mira cómo quedó. Aplicar, ya está. Cuando llegaste a un solo logaritmo te vas a la definición. Que dice así. El resultado es 6. ¿Quién es 6? Entonces, el exponente al que le va es la base para que dé el argumento. 3 a la sexta es x. Yo, la verdad, que no me acuerdo quién corno es 3 a la sexta, pero ya te lo digo. 3, si lo levo a la 6, me da 729. Bueno, x será 729 y no hay ningún problema, no me deja ni a este 0 ni negativo, ni a este 0 ni negativo, así que vamos bien. Pero le damos más, ¿eh? Porque esto recién empieza. Vamos a hacer más ejercicio. Borro, espero que sea claro. Igual, te recuerdo que al final del video te aparece la placa con la lista de reproducción y vas a ver que tenemos más de... Sí, qué sé yo. Tendremos 200, 300 ejercicios resueltos. Vamos con el siguiente. Dice así. Menos 3. Logaritmo en la base 4 de x. Bueno, más 2 logaritmo, también en la base 4, de x a la quinta. Ahí está. Y todo esto es igual al logaritmo en la base 4 de x a la 8. Bueno, acá hay un concepto muy simple. Vos tenés que tener logaritmo igual al logaritmo. Si dos logaritmos de la misma base son iguales es porque los argumentos son iguales. Entonces, acá tenemos que hacer un solo logaritmo. Hay una suma. Eso quiere decir que podemos multiplicar este con este. Pero molesta el menos 3 y molesta el 2. ¿Cómo ingresan como potencia a cada uno de los logaritmos? Ahí lo estoy mostrando. Acá queda x elevado a la menos 3 y acá queda logaritmo en base 4 de x a la 5 elevado a la 2. Y todo esto es igual al logaritmo en la base 4 de x a la 8. Suma de dos logaritmos. Acordate, un único logaritmo en base 4 de la multiplicación entre x a la menos 3 y x a la 5 al cuadrado. Que es este, ¿no? O este. Bueno, gente linda, multiplicación de este con este, ¿no? Esto es igual al logaritmo en la base 4 de x a la 8. Bueno, ahora sí. Logaritmo en base 4 de a igual al logaritmo en base 4 de b. A ver, ¿cuándo el logaritmo en base 4 de a será igual al logaritmo en base 4 de b? Cuando a y b sean iguales. O sea, cuando vos tenés dos logaritmos, uno en cada miembro, es porque los argumentos son iguales. Entonces, este argumento, x a la menos 3 por x a la 5 al cuadrado, tendría que ser igual a x a la 8. Bueno, a ver, veamos. Acá tenemos 5, acá tenemos potencia a potencia. 5 por 2, 10. Ahí nos queda x a la 10. Y acá nos queda x a la menos 3. Nos queda x a la menos 3 por x a la 10. Y, ¿sabés qué? Este x a la 8 que está sumando, vamos a hacerlo restando. Ahí está. Y nos queda igual a 0. Bueno, gente linda, acá, multiplicación, se suman los exponentes, ¿no? 10 restado 3, ¿cuánto te da? 7. x a la 7 menos x a la 8. Todo esto igual a 0. Ahora, vos podés sacar, fíjate que tenés x y x, podés sacar factor común. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Vos sacás factor común x. Hago así. Sí, siempre el factor común es el con el menor exponente, ¿no? Entonces, al haber sacado factor común, así es x a la 7 dividido x a la 7. Eso da 1. Menos. x a la 8 dividido x a la 7, ¿cuánto te da? x a la 1. ¿Por qué? Porque se resta los exponentes. 8 dividido, x a la 8 dividido x a la 7, es x a la 8 menos 7. Bueno, listo. Quedó 8, restado 7, 1. Todo esto es igual a 0. ¿Qué ganaste? Una multiplicación que da 0. Si una multiplicación da 0 de dos números, o este número es 0, o este es 0. O sea, acá hay dos opciones. O x a la 7 es 0, o 1 menos x es 0. O sea, uno de estos dos tiene que ser 0. Para que este sea 0, lo que necesito es que x valga 0. O sea, el único número que a la 6 te da 0 es 0. Pero esto no puede ser solución. ¿Por qué? Porque me queda 0 a la 8, acá me queda 0 a la 5, acá me queda 0. Y logaritmo de 0 no existe, o sea, que esta solución no la permito. Acá, pasemos la x sumando. Me quedó que x es 1. Este no tengo problema, porque acá me queda 1 a la 8 que es 1, 1 a la 5 que es 1, acá me queda 1, no hay ningún problema, gente linda. Ahí, este sí es solución, pero por supuesto que vamos por más. Bueno, sigamos con nuestra batería de ejercicios. Gente linda, está servido al plato esto. Logaritmo en base 7 de un argumento igual al logaritmo en base 7 de otro argumento. Logaritmo en base 7 de A igual al logaritmo en base 7 de B. ¿Qué tiene que decir? Que A y B son iguales, o sea, la única manera de que se cumple esta igualdad es que este argumento y este argumento sean iguales. hagámoslo. 2x menos 3 igual a x cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática. ¿Viste cómo es la ecuación cuadrática? Sí. A por x cuadrado más B por x más C. cuando esa ecuación está igualada a 0, vos calculás x con la fórmula resolvente de Bhaskara. Haces menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A y por C todo dividido a 2 por A. A es el número que multiplica x cuadrado. B es el que multiplica la x y C el término independiente. pero esa ecuación cuadrática tiene que estar igualada a 0. Así que pasemos estos dos para este lado así nos queda 0. Mirá. x cuadrado quedó donde estaba. 2x que está sumando pasa restando. está con signo más pasa con signo menos. Y 3 que está restando que pasa sumando. Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Que x es menos el valor de B. Bueno, A vale 1 B vale menos 2 y C vale 3. Bueno, dicho esto a ver menos el valor de B menos menos 2 más menos la raíz cuadrada del valor de B al cuadrado menos 4 por el valor de A por el valor de C que es 3. Bueno, esto no va a dar nada. 2 por A 2 por 1 Gente linda menos con menos más esto da 2 y acá nos queda menos 2 al cuadrado 4 menos 4 por 3 12 todo dividido 2 por A que es 2 por 1 2 pero fíjense que 4 menos 12 da negativo ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si da negativo si da negativo ¿qué significa eso? Significa que no va a haber manera de resolver la raíz cuadrada o sea 4 menos 12 es menos 8 queda 2 más menos raíz cuadrada de menos 8 dividido 2 y esta raíz cuadrada no tiene solución o sea que este ejercicio no tiene solución conjunto de solución vacío ¿hacemos otro? Dale Bueno, con este último ejercicio va a llegar al final nuestro video acordate que que dejo la placa con la lista de reproducción de ecuaciones logarítmicas cientos y cientos de ejercicios para practicar para repasar para lo que necesites gente linda logaritmo ¿cuánto viste cuando no dice nada acá? la base cuando no está escrita es la base 10 es el logaritmo decimal el que te da la calculadora bueno, ahí no escribís la base pero es base 10 acá dice que el logaritmo en base 10 restado de un argumento menos logaritmo en base 10 da 1 como es una resta no tenemos ningún numerito que moleste directamente lo escribimos como un único logaritmo en base 10 de la división de argumentos acordate que cuando estamos en la resta pasamos a la división de argumentos ahora cuando tenés un solo logaritmo ya te vas a la definición decís la base que es 10 no está escrita pero es 10 10 elevado al resultado que es 1 me tiene que dar 3 menos x cuadrado sobre x gente linda a ver esta x que está dividiendo que pase multiplicando claro que 10 a la 1 es 10 o sea que acá quedó 10x igual a 3 menos x cuadrado bueno ecuación cuadrática de nuevo así que hay que igualar a 0 pasemos esto para allá qué sé yo o sea a mí me da lo mismo no sé tengo esa maldita costumbre tal vez desde chico de que cuando hago una ecuación cuadrática quiero que x cuadrado sea positivo no sé porque qué sé yo lo mando este para allá sumando 10x quedó y 3 pasan restando y todo esto quedó igual a 0 porque al pasar este restando y este sumando restaban y sumaban al número 0 por eso queda 0 a el que multiplica x cuadrado vale 1 b vale 10 y c vale menos 3 así que aplicando la fórmula resolvente de Bhaskara x será menos el valor de b menos 10 más menos la raíz cuadrada del valor de 10 al cuadrado bueno pongamos 10 al cuadrado menos 4 por el valor de a que es 1 acá hay un 1 por el valor de c que es menos 3 todo dividido 2 por el valor de a 2 por 1 x será entonces menos 10 más menos la raíz cuadrada de quién 10 al cuadrado es 100 menos por menos más acordate que esto es una genuina multiplicación primero le atendés los signos menos por menos más 4 por 3 es 12 todo dividido 2 por 1 que es 2 bueno esto queda que x es menos 10 más menos la raíz cuadrada de 112 dividido por 2 claro la raíz cuadrada de 112 no es un número exacto si la raíz cuadrada de 112 te da este con decimales bueno vamos a ver cómo podemos sortear esto primero voy a borrar un poquito acá a ver no no lo hago yo tomo el 112 lo divido por 2 la que te da la mitad te da 56 que también lo podés dividir por 2 cuando lo dividís por 2 te da 28 si al 28 lo dividís por 2 te da la mitad que es 14 cuando al 14 lo dividís por 2 te da la mitad que es 7 cuando el 7 lo dividís por 7 te da 1 bueno me quedó 1, 2, 3, 4 fíjense que es 12 a la cuarta por 7 o sea que x es menos 10 más menos la raíz cuadrada de 112 que es 2 a la cuarta por 7 todo esto dividido por 2 voy a verificar a ver si lo hice bien 2 elevado a la 4 me da lo que me tiene que dar y lo multiplico por 7 y me da 112 perfecto pero que pasa yo acá ahora si voy a empezar a borrar a borrar a borrar porque este viste un canal de gran corazón Toby lo de pizarra pequeña hay que ir borrando acá 24 por 7 vos fíjate perdón 2 a la 4 por 7 ¿por qué hice esto? porque 2 a la 4 tiene raíz cuadrada o sea yo puedo hacer que x es menos 10 más menos la raíz cuadrada de 2 a la 4 por la raíz cuadrada de 7 ¿ves como dice? distributiva raíz para este y raíz para este todo dividido 2 bueno lo que pasa es que acá vos podés simplificar el cuadrado con la cuarta te queda 4 al cuadrado o sea al índice 2 lo dividís por 2 te queda en 1 desaparece la raíz y al exponente 4 lo dividís por 2 y te quedan 2 2 al cuadrado es 4 bueno acá salen dos soluciones vos fíjate cuando usás el signo más te queda menos 10 más 4 raíz de 7 dividido 2 que incluso podés hacer distributiva podés hacer menos 10 dividido 2 menos signo y después 4 dividido 2 2 ahora hay que ver si es solución esto hay que ver ojo 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 la otra es menos 10 menos 4 raíz de 7 acá uso el menos dividido 2 cuando sea distributiva te queda lo mismo lo único que queda acá el menos ahí está ahí se distributiva dividí por 2 ¿qué pasa? este es un número directamente negativo con lo cual este logaritmo no existiría porque este número es negativo no existe o sea este no puede ser una solución porque el resultado de este resultado es solución de la ecuación cuadrática lo que no es solución es de la ecuación logarítmica porque en una ecuación logarítmica x no puede ser negativo y si yo admito a este como valor de x que los dos son negativos estamos hablando del logaritmo de un número negativo que es algo así como un alfajor de atún no existe es como un caramelo de sardina vamos a ver este no sé a ver cuánto da 2 por raíz cuadrada de 7 eso da lo que tiene que dar y le resto 5 y da positivo este da positivo o sea que acá va de perlas acá también va a ir de perlas ¿por qué? a ver digo yo ¿por qué? porque ese valor que acabo de calcular lo elevo al cuadrado como está acá ¿y cuánto me da? 0, 0, 8 3 restado 0, 0, 8 no te quepa ninguna duda que es un número positivo así que ¿se entendió lo que hice? este valor de x lo saqué con la calculadora dio positivo me quedé tranquilo porque este logaritmo existe después este valor de x que había sacado con la calculadora lo elevé al cuadrado dio 0, 0, 0, 8 claro si haces 3 restado ese valor no te quepa ninguna duda que va a dar un número positivo o sea que a este sí lo aceptamos y podemos decir que la solución de la ecuación es este conjunto el formado por el 5 más 2 raíz cuadrada de 7 gente linda ahí les aparece la lista de reproducción de todo corazón espero haber sido claro haber sido útil y que sigas eligiendo este humilde canal chau chii